Cuántos viven disfrazados sin saber que así quedaron, cuánto se oye sin reír Este mundo es escenario de un gran cine continuado que nos hace consumir Cuánto al fin así bromean ya que nunca es todo cierto y es un juego el acertar La señora está indispuesta o ha salido hace un momento Y el esposo se hace al muerto si es que vienen a cobrar Y siempre es carnaval van cayendo serpentinas unas gruesas otras finas que nos hacen tambalear Y cuando en tu disfraz la careta queda ausente en tu cara de inocente Todo el año es carnaval y viva el carnaval Vos ves siempre lucecita y son de eterna mascarita que goza con engaña Y cuando en tu disfraz la careta queda ausente en tu cara de inocente Todo el año es carnaval Que tuviste una fortuna, que de oro fue tu cuna, que esto cuesta que sello Las mujeres y los hombres por tu amor tocan la luna y otras cosas más por vos Y si hablas de tu familia, tu pretérito imperfecto lo pasaste como un rey Yo quisiera que me digas Y dejando un poco esto, si vos cuentas vos has hecho cuánto peso me debes Y siempre es carnaval Van cayendo serpentinas unas gruesas otras finas que nos hacen tambalear Y cuando en tu disfraz la careta queda ausente en tu cara de inocente Todo el año es carnaval y viva el carnaval Vos ves siempre lucecita y son de eterna mascarita que goza con engaña Y cuando en tu disfraz la careta queda ausente en tu cara de inocente Todo el año es carnaval Amén